Vamos a compartir aquí y allá, otro encendido en el Zorrián Internacional. Feliz Cercera de los años. Estamos de pieza, estamos de pieza. Sí, señor. Vamos a poner como no se. Johnny Gris. Bueno, bueno, bueno. Daniel Pina, por un cero. La mejora de la vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Feliz, señor. Porque el verdadero se amó, si no tengamos la ilusión. Que pretende tener un amor por otro hombre. Hay un día no prenderás. Este amor que yo te grité, tu mamá lo conseguirás. Por ese amor, la promesa que nos hicimos. Y yo quiero que sea aquello. O tan solo lo he olvidado y mi madre lo que estará. O tan solo yo le diré que su mamá se venga al cielo. Y yo soy el niño tirado. Y mi madre lo que estará. Y mi deseo le diré que su mamá ya se acuerda. Y mi madre lo que estará. Y yo أ LEGACIÓN. Y yo subrayo y su mamá ya se acuerda. Por otro hombre, al día no perderá Este amor que yo te diré, tu amor no conseguirá Con este amor, es una promesa Que no es mi hijo, y lo niño, que es el hombre Hoy con su amor el niño dirá, y mi madre no empezará Hoy con su amor yo le diré, que hoy su papá Que se ve así, y mi madre no empezará Hoy con su amor yo le diré, que hoy su mamá Que se fue mal todo Buena Sabana y Quiseña, buena Cochotoy Para aparecer a la gente rico, que sea Gabriel Buena Puka, esa Puka La cinita de rico Tupa, salud mi gente Solo para Brenda, para Manuel, feliz cumpleaños Buena Venta de Comas Cinita de la segunda Buena Venta de Comas Buena Venta de Comas Después de tantos años de prisión, me encuentro libre, todo fue por gozo de error, salvarte a esta vida, libertad. Te doy también mi vida, te doy toda mi familia, a mi madre que nunca se olvidó de mí, y a ti mujer, y a pensar de todo, siempre tú hubiese conmigo. Hola, quiero celebrar mi libertad, contigo mi amor, mi libertad. Quiero celebrar mi libertad, contigo mi amor, mi libertad. Para Rosa, para Vanessa, de Correa Salvador, para Ramón, Oasis, para Silvia San Gabriel. Buenas tardes. Sanina de Gómez, Mariana de la Cruz, Buenas Rosales, para la señora Magui, y Paloma del Cielo, Buenas tardes. ¡Ah, ah, ah! ¡Eso, que rico, sabroso, sin señor! En la Sorrenta Internacional, ¡Feliz tercer aniversario! ¡Estamos de fiesta, sin señor! Después de tantos años de prisión, hoy me encuentro libre Todo fue por culpa de un error, soporte, aire a la vida, libertad Te doy la vida en mi vida, te doy toda mi familia A mi madre que nunca se olvidó de mí Y a ti mujer, y a pesar de todo, que me traigo y sé contigo Quiero celebrar mi libertad, contigo mi amor, mi libertad Quiero celebrar mi libertad, contigo mi amor, mi libertad Quiero celebrar mi libertad, contigo mi amor, mi libertad Quiero celebrar mi libertad, contigo mi amor, mi libertad Un pasito chévere, chévere, un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere, rico, rico, sabroso Pero que rico, rico, el oso ¡Feliz tercer aniversario, Michael Vega! 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 ¡Feliz tercer aniversario, Michael Vega!